... Señores, volvemos con todos ustedes. Es una fiesta hasta el momento aquí en el estadio. Impresionante cómo vibra el monumental. Estamos previo a la definición de los penales estadísticas, señores. Mándenlo a producción. Directo 5 de Universitario, 3 de Boca. Desviado 7 para cada equipo de las faltas. 16 de la U19 de Boca, 7 amarillas. Tiro de esquina 8 de la visita, 6 para Universitario. Fuera de juego, 1 para cada equipo. Y terminó siendo más la pelota para Boca, sobre todo en el segundo tiempo. Estuvo más el balón, consideramos, sobre Universitario. En la definición, compañeros, abajo. ¿Vamos conociendo ya o todavía? Todavía en la U. Están todos en el centro del campo. Hablando y seguramente decidiendo quiénes son los que van a patear los penales. Hay que recordar que la U definió su pase a la final también por penales. Así que más o menos sabemos los que pueden ir por la pelota. El primero seguramente va a ser Franco, como lo hizo contra Alianza. Ahora, ¿es Arco Norte? Eso se va a decidir en algunos instantes más, Jorge. Ok, perfecto. En Boca todavía no se sabe quiénes son los ejecutadores. Vamos a preguntar en un instante y te lo cuento, Jorge. ¿Qué momento se vive, Jorge? Qué momento monumental. Universitario pasó ya la jornada pasada frente a Alianza Almeida por la TAN de los penales. Acostumbrado está. Esperemos que la certeza de aquella oportunidad lo acompañe Universitario en esta definición. Me parece que para la definición debería respirar tranquilo Universitario por Cásseda. Mucha seguridad de Cásseda al momento de pararse frente al rival, bajo los tres palos. Es Arco Norte, ¿no? Vamos. Me da la impresión. Bueno, ya va a realizar el sorteo. Hay una moneda también para ver quién va primero. Claro. Están los capitanes Duarte y Sánchez. Sánchez por Boca, Duarte por Universitario. Está el sorteo. Elige Boca, elige el otro arco, obvio. No, 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 le dice. No, 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 no. Vamos, le dice. Los penales son para Norte. Bien, tenemos a los que van a patear en Universitario y el orden. A ver, dígame. Franco va a ir en primer lugar. Correcto. Le sigue William Mimbella, que no tuvo la oportunidad de patear contra Alianza porque había salido del campo lesionado. Perfecto. Romero va en tercer lugar por Polo, que esta vez no fue considerado dentro de los cinco. Acuérdense que Polo falló el penal, el tercer penal. Ok. López va inmediatamente después, tal y como se hizo en el Clásico, y la torre cierra igual que en el Clásico. Ok, perfecto. ¿En Boca tenemos el orden? Sí, señor. Unrein primero, Inver segundo, Achucarro tercero. Flores el cuarto, y Rossi va a ser el quinto. Ok, perfecto. Aquí inicia Boca, ¿no? Va a ir Sergio Unrein. Señores, definimos al campeón de América a nivel de clubes. En la categoría sub-20 por los penales. Arrancará en la definición Boca. Se acerca Leandro Buadén para dialogar con Martínez y Cáceres. Ya acomodó un reino. El goleador del campeonato junto con Cristo Persoto. Correcto. Cuatro goles. Y la gente de Boca arrodillada sobre mitad de cancha. Va a ir, señores. Vamos Cáceres. Va a ir Unrein. Va a ir Sergio Unrein. Frente a Cáceres. Llegará la orden, señores, por parque. Del juez del partido, Buadén. Toma distancia Unrein. Va a paso de Unrein. Le pegó. ¡Fuera! ¡Fuera la tira Unrein, señores! ¡Cero azul a la cuenta! Le digo una cosa, compañeros. Unrein estuvo en lo de CMD. Le preguntamos si había patio en definición por penales. Nos comentó que en una oportunidad, patio, falló. Pero su equipo también perdió. Ok. Lo que fue el banco de la U. Lo que fue el banco de la U cuando falló Unrein. Reflejó el sentir de las tribunas. ¿Quién va? ¿Quién va? Franco. Ok, perfecto. Va Franco. Va Jair Franco. Toma distancia Franco. Listo Franco entonces. La orden de Buadén. Toma distancia Jair Franco. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! De universitario en las penales. Uno por cero gana la U. Franco, Franco. ¡Qué capo para patear penales! ¡Qué capo para patear penales! Al hombre lo mete en cinco minutos. ¡Frío! Y frío así. Patean los penales como los dioses, Franco. Bien, arriba imposible. Bien, arriba imposible. Va a ir Juan Inver. Toma distancia Inver. La orden de Buadén. ¡Va Inver! ¡Gol! ¡Gol! De boca de penal Inver. Uno a uno el marcador en los penales, Oscar. Casa para un lado, Inver para el otro. Y atención que va Mimela. Para coronar todo un campeonato. La ventaja es para el universitario. La presión para el visitante. Ahí entonces William Mimela. La del zurdo. Va Mimela. Para pegarle Mimela. Ordenó Buadén. ¡Mimela le pega! ¡Gol! Gol de universitario de deporte Mimela de penal. Dos a uno. Lo gana universitario. Qué emoción se llega en Monumental. Y la presión sobre el siguiente ejecutor. Es Echevarría me parece, ¿no, Humberto? Sí, señor Echevarría. El número seis de Boca. La Copa Libertadores espera tranquilita. Señores. Va a ir entonces a Chucerro. Cuidado, le va a pegar. ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Lo pelota en el palo! ¡Lo gana universitario! Dos a uno, Oscar. Esta gente no se merece una derrota. Se merece una victoria. Este país se merece la victoria. La U se lo merece. Y por el momento vamos en buen camino. Y Regenjar mirando el suelo. No está viendo los penales. Va ahí Romero. Va Romero. Desperdicia su carro entonces. Romero. De Romero. Cuidado, le pegó. ¡Gol! ¡Gol de universitario de deporte! ¡Gol de universitario de deporte! Señores. En los penales. Universitario. Universitario. Tres. Boca. Boca, uno. Problemas, señores. En la mitad de la cancha con la gente de la U y la gente de Boca y uno. Si falla Flores, esto se acaba. Si falla Flores, esto se termina. Los problemas siguen en la mitad de la cancha, Jorge. Va a ir Flores, señores. Un momentito, dice Boadén. Claro. Un momentito, dice Boadén. Tiene que poner orden, ¿no? A ver. Y lo que reclama la gente de Boca es que al parecer Romero, al ejecutar el penal y concretarlo, parece que lo que la gente de Boca pide es que se burla. No lo hemos advertido desde aquí, pero la gente de Boca lo reclama. Jorge, reitero, qué calidad estos chicos de la U para patear penales. Qué temple, qué garra, qué temperamento, qué personalidad. Va Flores. Si falla Flores, esto se termina. Tira Flores. Va Flores. La orden de Boadén. Lo intimida Cácea. Listo, Flores. Y esto se acaba. Flores le va a pegar. Gol. Gol. De Boca. Señores en los penales. Tres universitarios. Y va a ir López. Va López. Y lo convierte, se acaba todo. Va López, señores. Que no es nada del huevo. Va López. Va, señores. Número 14 en la espalda, Mauricio López. A un paso de la copa. Mauricio, en tus pies la posibilidad de escribir una de las páginas benditas del fútbol peruano. La orden de Boadén. No se apura López. Va, toma distancia. López le pegó. Gol. 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 Universitario de Deportes. Universitario. Universitario. Universitario reza la canción bendita al equipo crema. Universitario del balompié peruano. La máxima expresión. Universitario escribe una de las páginas más gloriosas del fútbol peruano. Universitario, señores, es el campeón. Campeón, campeón, campeón. Campeón universitario de deportes. En esta primera edición de la Copa Movistar Libertadores Sus 20. Universitario es el campeón. Y reza también la canción, Jorge. Un cuadro copero difícil de igualar. Todos lo están viendo y se están convenciendo. Qué gusto que da ver a Universitario de Deportes campeón. De este certamen, Copa Movistar Libertadores Sus 20. Esta gente no se lo merecía. No merecía la derrota. No merecía, por supuesto, hizo asignada. Merecía todo. Merecía la gloria y lo consigue la UBA. Adelante, Humberto. Oscar, estamos con el jugador que metió el gol y coronó a Universitario como campeón de la Copa Libertadores con López. López, qué sentimiento. Primo, estoy muy contento. Quiero celebrar con mi gente. Muy contento. Muy contento. De haber dormido a la Copa Libertadores. Gracias. Voy a celebrar. Dale. A celebrar. Todos quieren celebrar. No se quieren perder la celebración. Ángel, ¿qué significa para ti, para todo el plantel, este título? Contento, contento, hermano, contento. ¿Para quién va todo este? Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Van a ir a celebrar. Luego vamos a escuchar las declaraciones. ¡Listo, señores! ¡Universitario! Sí, escucho. Con Werner Schuller. ¿Qué significa todo esto para ustedes? Mira cómo está el estadio. Son los mejores. Han conseguido el título. La verdad que comenzamos este campeonato con... Puta madre, no puedo hablar. Disculpa. Está bien. Con ganas de campeonar. Se nos fueron dando las cosas. Y este es un triunfo del Perú, carajo, porque este es el mejor país del mundo. Lo escucharon a Schuller. Muy expresivo. Ok, perfecto. Entonces, la alegría desbordante de todos los jugadores de universitario. Con Ángel Romero, compañero, por favor, porque fue uno de los que más sufrió fue Ángel Romero cuando comete el error, ¿no es cierto? Y viene el gol de Boca. ¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos? ¿Y cómo está festejando ahora la Copa Libertadores? Bueno, la verdad que fallé, fallé en salida y la verdad que me sentí muy mal, ¿no? Por el equipo, ya que estábamos dando todo en la cancha, concentrados. Pero bueno, mis amigos estuvieron ahí para adelantarme, para decirme que esto siga adelante, que lo podíamos ganar sobrado. Y bueno, se ganó, ¿no? ¿Son conscientes de lo que han ganado? Claro, claro. La Copa Libertadores, vamos, hermano. La alegría, entonces, de Ángel Romero, uno de los buenos jugadores que tuvo universitario en esta Copa. Tremenda la alegría, señores. Aquí lo celebran de una manera espectacular la gente. El aplauso para todos ellos para hacerse presente en este estadio. Para ser parte de esta fiesta. Sí, señores. Discúlpame que te interrumpa, pero ha pasado mi vela por mi posición. ¿Qué significa para todos ustedes este título? Ser los mejores en la categoría. No, no, creo que nadie confía en nosotros, ¿no? Y ahora mira dónde estamos. Porque ahí está linda gente que nos viene a apoyar y se lo dedicamos a ellos. ¿Por qué la U fue el mejor? No, creo que no somos buenos jugadores, ¿no? Metemos garra, garra, garra. Eso es lo que significa el club, así que... ¿Para aquí para todo esto, William? No, para todo, no. Y para mi la que ha venido ahí. Listo, gracias. A seguir celebrando. Lo escucharon con mi vela, compañeros. Jorge, compañeros, reitero, qué calidad de estos muchachos. Estos muchachos van a patear penales. Parece que tienen 20 años en primera. Repito, porque se van a vestuario, por favor. Estamos con Ampuero, que le dio el gol a la U en los 90 minutos, con los cuales forzó esta tanda de penales. Ampuero, tu golazo en los 90 y después esta definición, ¿no? De infarto. Sí, bueno, feliz, feliz. Gracias a Dios se me dio el gol. Le podía pasar a cualquiera. Y nada, contentos a celebrar. Este campeonato ha sido muy duro, de verdad. Y ya, nos lo merecíamos, creo. Es una Copa Libertadores, nada menos. Sí, estamos contentísimos todos. Y todos estamos comenzando recién. Y ganar una Copa Libertadores, qué emoción más grande, ¿no? Ajá, ¿qué se le dice a toda la gente? ¿Y a quién le dedicas este triunfo? Que gracias. Con ese estadio no podíamos perder. Imposible, así sea por penales o ganando en la cancha. Pero gracias, gracias a la chinchada, que es la más linda del Perú. Listo, gracias. Las palabras de Ampuero. Sí. Estoy con Rossi, a pesar de ese duro momento, porque no se pudo conseguir el título. Es meritorio lo de todos ustedes, ¿no, Rossi? Creo que sí. Fue increíble el campeonato que hicimos. Peleamos hasta el final y se nos fue por los penales. Eso es lo que nos duele. No perdimos ningún partido y nos tenemos que ir así con las manos vacías. La verdad que para mí es lo peor que me pasó desde que juego al fútbol. Hoy es el momento más duro que vives en tu corta carrera como futbolista. La primera vez fue cuando falleció un compañero, Matías Rodríguez, que está en el cielo y lo recuerdo todos los días. Y este creo que es lo peor que me pasó dentro de la cancha. Rossi, y tu rostro lo dice todo. No estás al borde de las lágrimas. Has estado llorando hace un instante. Ya lo lloré todo. Ya no tengo más para llorar. Felicito a los universitarios que igual ahí el 14, creo que fue, nos cargó. Fue un momento de calentura, pero jamás reaccionamos mal. Y creo que rescato eso de mi compañero también. Que a pesar de que perdimos, nos fuimos en silencio y nunca hicimos quilombo ni nada. Listo, Rossi. Gracias por estas palabras porque sé que es muy duro para ustedes. Y felicitaciones por este campeonato. Por este segundo lugar. Lo escucharon a Rossi, habló con la cámara de CMD. A pesar de que no pudieron conseguir el primer lugar, la gente de Broca está en este momento rezando. Porque muchos de los jugadores están con lágrimas en los ojos, compañeros. Bueno, estamos observando las imágenes de celebración en el vestuario universitario de deportes. Porque sí, la gente de la U está celebrando en estos momentos en vestuarios. En algún momento más también van a tener que salir. Porque ya se está armando el escenario para premiar al campeón de la Copa Libertadores de América. La Copa Movistar Libertadores de esta categoría. Va a haber, por supuesto, toda esta celebración en el terreno de juego. Por eso es que la gente que está en las cuatro tribunas no se ha ido. Se ha quedado todavía para poder celebrar a lo grande este título internacional. Que hasta ahora Perú no había podido conseguir. Y lo consigue a través de esta categoría SU-20, la Copa Libertadores. Vamos a esperar porque la gente, repito, que está en vestuarios, en cualquier momento va a salir a la cancha. Ok, perfecto. Entonces, Jorge, no se mueve nadie, sí. Y el que está todavía llorando desde que terminó la ronda en los penales es un rey. Uno de los goleadores de la Copa. Hay que recordar que él fue el primer jugador que pateó el penal y que la mandó arriba. No entró. Claro, Bruno. Y lo habíamos comentado. Él nos lo había contado en CMD. Cuando una vez le tocó patear definición, falló y su equipo perdió. Que no lo suele hacer.